...también ayer en Argentina se dio una jornada muy especial, un discurso muy enfático de la presidenta del país, de Cristina Fernández, allí en Imágenes. ¿Qué hizo? Hizo anuncios económicos y dijo, aquí hay gente que está cometiendo delitos y hace cosas que no tiene que hacer. Entre ellos habló de lo que hace la transnacional Shell. También hizo anuncios con aumentos a los jubilados y a las ayudas escolares. En marzo ya comienza el nuevo periodo escolar ahí, así que se van viendo todos esos anuncios. Especialmente, Cristina criticó a algunos empresarios que han realizado un aumento indiscriminado en los precios de los productos básicos. Y vamos a ver cómo hizo este anuncio. Durante un acto de gobierno en el Salón de las Mujeres, en la Casa Rosada, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, responsabilizó al sector empresarial por el alza desmedida de precios. Advirtió que su gobierno no permitirá el saqueo a los bolsillos de los argentinos. También vamos a llegar a un acuerdo con precios y ahora vamos a llegar también a un acuerdo para la canasta escolar a que los precios cuidados estén y que sean respetados. La mandataria anunció el incremento de las jubilaciones en un 11,31% a partir del 1 de marzo. En relación a las divisas, Cristina Fernández desestimó opiniones de sectores quienes apuntan a una escasez de fondos. La FIP tiene 439.011 operaciones validadas, o sea, de gente que fue a comprar, por 223 millones de dólares, los cuales ya se pagaron, porque fueron a hacerlo efectivo con el papel, a los bancos, 140 millones de dólares. Quieren que les diga cuántos corresponden a trabajadores en relación de dependencia, prácticamente la totalidad. La primera mandataria de este país además instó al empresariado a aumentar las inversiones para aumentar la producción nacional. Pidió a las organizaciones sociales se empoderen para cuidar el trabajo y el salario frente a elementos desequilibrantes de la economía. Así las cosas.